¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. En este video voy a mostrarles lo que va a ser mi canecita de maquillaje para esta semana que la voy a tener en este neceser que compré hace mucho tiempo en el Mercado Central y creo que me costó un sol. Sí, es muy barato, pero en realidad no es la gran cosa. Es una tela que en realidad protege todo mi maquillaje acá y viene con un cierre. Y bueno, vamos a mostrarles qué cosa voy a utilizar sin un orden en específico. En primer lugar, esta semana voy a estar utilizando este blush que es de la marca Corres y que ya lo he estado utilizando un montón durante estas últimas semanas. Y ha sido uno de mis favoritos del mes pasado porque me encanta cómo pigmenta, cómo es que deja el tema del contorno. Esta semana no me estuve haciendo el contorno, no estuve utilizando ningún bronceador tampoco. Así que esta semana voy a incluirlo a ver qué tal me va. Y nada, es el tono Orange Brown. Y para el tema de las cejas voy a estar utilizando este de acá que es de la marca Lebel y que me está funcionando bastante, bastante bien. Yo utilizo el tono marrón y lo mezclo un poquito con el negro en estos dos. Y esta sombrita de acá la uso para transiciones. Así que me encanta, me encanta, me encanta. Y nada, definitivamente no lo voy a dejar de mostrar en mis canacitos del maquillaje hasta que lo haya terminado. Y puedo pasar al siguiente, es decir, busque otro producto para cejas que logre superar a este de acá. Bueno, ya pasando al tema del corrector facial. Esta semana voy a estar utilizando este de acá que es de la marca Oriflame. Es el Concealer Kit de Oriflame Beauty. Y que créanme que ya lo he usado un montón. Mis colores favoritos definitivamente son estos dos. El verde no tanto porque el verde es como para esconder rojeces, cosa que yo muy difícilmente tengo. Pero el naranja sí me sirve para las ojeras amarronadas, el amarillo para cubrir también ese tipo de oscuridad que puede haber en la parte de acá. Y funciona bastante como una prebase o encima de una prebase de sombras para tapar. De ojos voy a seguir utilizando esto de acá que es de la marca NYX. Es la A Shadow Base. En el tono white, ustedes bien saben que mi ojera y mi párpado es muy amarronado. Se intensifica el color oscuro. Así que con esto se logra tapar y cubrir esa imperfección y hacer que las sombras sin duda resalten mucho, muchísimo más. Se las recomiendo chicas. Estas las venden en todos los Ripley que vendan NYX. La van a encontrar. Y es básicamente el tono white. Este de rostro voy a seguir utilizando este de acá que es una de Natura que mezclé con una de Elf. Y le he echado también un poco de una oscurita de Unique. Que es la que voy a mostrarlo porque es un preview. Así que voy a editar esta parte en la cual les muestro el avance porque en realidad esto va para mi proyecto. Y ya pasando al tema de máscaras de pestaña. Voy a estar utilizando esta semana la Essence Maximum Lent Volume Mascara. Que es con fibras. Acá dice que viene con fibras. Y me está gustando bastante. La verdad es que sí, sí me agrada. La estoy trabajando muy muy bien. Así que para ser una low cost me parece. Voy a estar utilizando esta de acá. Esta paletita que es la Naked 2. Naked Basic por cierto. 2. Y esta está intacta. No ha habido ningún avance al respecto de esta paletita. Así que la voy a incluir. Para utilizar los tonos como neutrales. Porque según veo toditos, toditos son mate. Pigmentan muy muy bien. Es una sombra que la verdad es que... Una sombra que no voy a tener queja definitivamente. Porque Urban Decay se caracteriza por su excelente, excelente pigmentación. Para jugar un poco más voy a seguir utilizando esta de acá. Se me prestó mi amiga Ross. Que es la tierra de instintos. No sé si la pueden encontrar a través del catálogo de Unique. Pero me encantan, me encantan los tonos. Colores típicos de una paleta Naked. O una paleta de neutros. Muy muy buena. Me gusta. De hecho hoy día me hice el look con esta paletita de acá. Nuestra Lasting de Abon. Y el tono del cual les comento es el tono miel. Que lo estoy utilizando durante estos días. Voy a darle una oportunidad a esta paletita que me regaló mi amiga Daisy. Viene... Se llama Vena Rubor. Y bueno voy a estar utilizando estos colorcitos de acá. En particular me gusta, me agrada bastante este de acá. Y el tono del centro. Observar. Siento que la pigmentación de esta paletita va a ser regular. Así que es muy muy bueno. Porque tengo rubores como que son demasiado pigmentados. Y a veces es un poquito difícil de difuminar. Pero creo que no creo tener problemas con esta. Para poder utilizarla en la semana. Voy a seguir utilizando la de Paula Dorf. Que este es mi Project PAM. Y para aquellas chicas que no sepan que es el Project PAM. Y que tanto lo menciono. Les dejo el link en la cajita de información para que vean qué productos he elegido para el Project PAM número 2. Que forma parte del reto hasta noviembre de este año. Noviembre, quincena de diciembre. Por ahí ya estoy terminándolo. Y trata de poder utilizar ciertos productos de nuestra colección de maquillaje. Y definitivamente terminarlos. Bueno esa es mi finalidad terminarlos. Pero a veces no salen las cosas como uno desea. No sé. Voy a utilizar este color tattoo de la marca Maybelline. Y el tono en mención es el Back to the Bronze. Es definitivamente un tono que me encanta. Y ya he hecho bastante, bastante uso de este producto. Porque es muy, muy bueno. Está bastante usado. Pero me encanta. Se puede utilizar sola. Debajo de una sombra. Como una prebase para sombras también. Este brochita lineal. Voy a estar utilizando el Cream Eyeliner de Elf. El cual me está yendo bastante bien estos días. Y lo tengo puesto ahorita. Es mi tono negro. El tono Metal Sea Black. Ya que bastantes veces lo he nombrado. De Saison. Y este negro de Essica. Que es básicamente un tono negro oscuro. Y está bastante, bastante usado. Así que quiero definitivamente terminarlo. Voy a estar utilizando este de acá. Que es de la marca Pupa. Y se ha vuelto uno de mis favoritos. Durante todas estas últimas semanas. Porque lo estoy utilizando en las mañanas. Antes de irme a trabajar. Lo retoco al mediodía. Y ya cuando quiero salir en la noche. Lo cambio por un tono un poco más dark. ¿Y por qué me gusta tanto? Porque el tono. Voy a hacer el swatch por acá. El tono es un tono muy bonito. A pesar de que es súper brilloso. Miren. Que es lindo. Es un tono tipo nude. Bello. Me encanta. Y es de la marca Pupa. El tono en mención es el Natural Chic. Otro tono que he sacado de mi cajón de los recuerdos. Es este de acá. Y es de la marca Reflo. Es de la línea. Uy. De la línea Shine. Por lo tanto estos no tienen tanta, tanta pigmentación. Pero. Igual me agradan mucho. Y no sé si sean ideales para esta época. Pero. No me importa. Está muy lindo el color. Lo voy a utilizar esta semana también. Este tono de acá. Si ahí se observe. Un tono marroncito. Por supuesto. No falta en. Mi. Semanita. A ver. Vamos a colocarlo. Así es como pigmenta. Me gusta bastante como pigmenta. Finalmente. Voy a estar utilizando un tono. Súper súper rojo. De la marca Premier. Y. Vamos a swatcharlo. Por acá. Es un tono rojo. Súper vibrante. El tono que les menciono. Es el tono vino. Y la verdad es que me encanta. Es muy muy bueno. Y nada chicas. Eso fue todo. Para lo que va a ser mi canastita. De esta semana. Les invito cordialmente. A aquellas chicas. Que no se hayan suscrito. A mi canal. A que lo hagan. Porque subo videos. Semana a semana. En la actualidad. Estoy con el reto del Project PAM. Y las canastitas de maquillaje. Que bueno. Constantemente las subo. Semana a semana. Y para que estés alerta. A los videos que puedo subir. Es importante que te suscribas. Así que llegan las notificaciones. Si sabes. Al momento en que ya tengo. Un video nuevo. Y nada chicas. Quedo pendiente. En la cajita de comentarios. De cualquier duda. Que tengan. Respecto a los productos. Que les he mencionado. Y nada. Les mando un besote. Chao.